¿Qué tal la reunión con Pienfín? Muy bien, muy bien. Una reunión en la cual había una coincidencia de la importancia de la inclusión social y él ve también, como lo ha dicho, la expectativa que tiene en un proyecto como el nuestro, como el que nos ha seguido toda la campaña, en la cual se puede mantener una política macroeconómica que genere estabilidad y confianza y que se pueda avanzar en la inclusión social. En este tema hemos coincidido plenamente, lo hemos invitado a que venga al Perú. Ya señalaba que tiene toda la predisposición para venir.